Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad hacer una síntesis de los contenidos que nosotros hemos venido trabajando desde que se inició este plan remoto atendiendo a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, lo que se busca en el video de hoy es poder dar un cierre ya a la unidad número 1, entregando algunas directrices para lo que va a ser la unidad número 2 y también trabajando en base a los conceptos claves que ustedes debiesen ya manejar a estas alturas y los procesos que nosotros trabajamos dentro del periodo que nos encontramos estudiando. De acuerdo a la manera en como yo organicé esta síntesis, es bastante sencilla. Bien, de partida a partir explicando qué aprendimos nosotros en esta unidad tomando en consideración algunos conocimientos nuevos ya que adquirimos luego también hacer una pequeña síntesis de los conceptos claves que ustedes también trabajaron a lo largo de toda esta unidad número 1 para finalmente terminar con un esquema conceptual donde yo organicé todos los temas que nosotros trabajamos dentro de lo que es la edad moderna. Luego de eso cerramos entonces con una pequeña introducción para lo que va a ser la próxima unidad que sería la número 2 donde ustedes van a aplicar varios de los aspectos que nosotros ya trabajamos previamente en esta unidad. Acá en la primera diapositiva que aparece en su pantalla dice síntesis de la unidad número 1 ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno? El nombre de esta unidad lo que proyectaba era que finalmente la edad moderna se forjó a partir de muchos aspectos que se dieron en la edad media ya que quiere decir hay algunas continuidades o aspectos que van a servir de base así como también van a ocurrir algunos cambios que van a diferenciar a la edad moderna de la edad media entonces eso era lo que nosotros teníamos que trabajar en esta unidad ver cómo se construye entonces el mundo moderno a partir de algunos aspectos anteriores y de algunos cambios también que van a surgir en la forma en cómo el hombre cierto se plantea frente a la vida propiamente tal Ahí entonces tenemos la portada de nuestra síntesis el objetivo de la clase de la video clase de hoy es abordar ciertos algunos aspectos generales y específicos de la unidad número 1 con la finalidad de introducir a la unidad número 2 Acá está la pregunta que yo les señalaba recién que es clave al momento de estudiar cualquier periodo de la historia ¿Qué aprendimos en esta unidad? ¿O para qué me sirve el tener conocimiento de los aspectos que trabajamos? Y eso yo siempre les he explicado que es bastante importante porque a pesar que alguien me pudiese decir pero la edad moderna ocurrió hace muchos siglos atrás y probablemente me sea difícil a lo mejor hacerme una panorámica de ese periodo o entender alguno de los procesos efectivamente estudiar los periodos temporalmente hablando y de manera cronológica nos sirve mucho para poder entender el presente y muchas veces también hacer proyecciones hacia el futuro por lo tanto bajo esa premisa la edad moderna es bastante interesante de estudiarla que nosotros lo partimos diciendo desde el principio que fue un periodo de profundos cambios ¿ya? Profundos cambios donde se dio una nueva forma de ver y entender el mundo donde el ser humano pasa a ser su protagonista hay un cambio entonces de mentalidad en esta época donde pasamos de la edad media con una mentalidad de tipo teocéntrica donde Dios cierto condicionaba la vida del hombre y luego pasamos a una edad antropo a una mentalidad de tipo antropocéntrica donde el hombre pasa a ser el principal protagonista ¿ya? y casi como el centro del universo y eso obviamente que de que se desarrolle una mentalidad de tipo antropocéntrica quiere decir de que el hombre va a empezar cierto a cuestionarse muchas cosas va a ser un hombre mucho más crítico va a cuestionar a lo mejor la sociedad en la que vive va a crear nuevas formas en diferentes ámbitos de la política de lo artístico de lo religioso entonces hay finalmente una intelectualidad o un desarrollo digamos de esos aspectos que hacen que el hombre cambie muchas de las cosas que provienen de la edad media principalmente tal como yo les decía recién en la forma de cómo entender el mundo van a surgir nuevas concepciones ¿ya? entonces a partir de eso eso es digamos como lo principal de lo que aprendimos en esta unidad ver cómo se va construyendo entonces la edad media a partir de esta individualidad y este protagonismo del ser humano acá en las imágenes que yo les puse acá en esta diapositiva aparecen por ejemplo algunos símbolos que son clave de esta unidad como por ejemplo el desarrollo en el arte acá tenemos la imagen de Venus que vendría a ser como el hombre comienza a pintar en la edad moderna y que da orígenes a movimientos artísticos como lo fueron el renacimiento también aparece acá esta imagen que es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci que también exalta la figura ¿cierto? del ser humano y también trae a la mente un poco la intelectualidad y el desarrollo del pensamiento científico que se dio en este tiempo aparece también Martín Lutero que encabeza los cambios religiosos que se van a dar en este tiempo con el nacimiento de las religiones protestantes recordando que él llevó a cabo una importante reforma que va a traer cambios al interior de la iglesia católica y por último aparece una corona que representa el surgimiento del estado moderno con las monarquías absolutas que se desarrollaron durante la edad moderna y que va a ser base para dar término a este periodo con una importante revolución que va a ser la revolución francesa entonces ahí tenemos una panorámica de lo que aprendimos nosotros en esta unidad para entender un poco el mundo moderno acá aparecen los conceptos claves que ustedes debiesen manejar ya a estas alturas y que tienen relación directa con el mundo moderno acá yo les puse algunas imágenes también que son alusivas que obviamente nos traen a la memoria algunos aspectos que nosotros hemos trabajado como por ejemplo el desarrollo del arte las ideas religiosas con esta imagen donde aparece Martín Lutero y las 95 tesis también acá aparece una imagen también de la Capilla Sixtina que también guarda relación con el arte y las tres imágenes que nos sobran son algunas que vamos a continuar trabajando en las próximas unidades que sería el descubrimiento de América ya y todo lo que implicó la conquista de los territorios en el nuevo mundo y finalmente la revolución francesa que se revisa a final de año acá entonces el primer concepto clave que yo les anoté que ustedes debiesen manejar es el antropocentrismo que tiene que ver con el protagonismo entonces del ser humano y este carácter de individualidad que se va a dar en la edad moderna donde el hombre pasa a ser el centro de todo se forja entonces una nueva visión de lo que es el ser humano ya entonces a eso se refiere el concepto de antropocentrismo esta nueva mirada o esta nueva mentalidad a partir de lo que es el ser humano va a dar como resultado profundos cambios acá yo les anoté por ejemplo el renacimiento que vendría a ser un movimiento artístico el humanismo como movimiento intelectual que también emerge de esta nueva mentalidad antropocentrista donde el hombre cierto va a encontrar un nuevo canon o una nueva forma cierto al momento de pintar nuevos estilos donde va a tratar de recuperar todo lo que le legó finalmente la cultura greco-romana tratan de rescatar esos cimientos para poder cierto moverse en el arte el humanismo como un movimiento intelectual donde el hombre se dedica a estudiar profundamente cuestiones que a ellos les interesan y que van a forjar un pensamiento crítico en base a diversos ámbitos acá abajo tenemos la reforma protestante que también sería producto del antropocentrismo de esa época donde se comienzan a cuestionar algunos aspectos de la iglesia católica puntualmente lo cual va a dar origen a las nuevas religiones protestantes que se van a dar en la edad moderna tenemos la revolución científica que también es parte del antropocentrismo si se dan cuenta todo lo que ocurre desde los conceptos claves que aparecen bajo el antropocentrismo son resultado de ello ya el exaltar la razón y empezar a generar una discusión filosófica en torno a cómo el hombre cierto y su capacidad de pensar pudieron dar origen entonces a métodos tan complejos como el empirismo a la filosofía también a una revolución científica que estuvo dotada de nuevos conocimientos y al desarrollo como tal de la ciencia también donde el hombre trata de generar ese quiebre entre lo que es la razón y también los dogmas ya que eran finalmente conocimientos que ellos mismos habían adquirido pero sin tener la certeza de su comprobación o de la fiabilidad de estos entonces el hombre empieza a querer cierto comprobarlo todo a partir de estos métodos que van a surgir y por último los dos conceptos que aparecen acá abajo que se relacionan con la política que es el absolutismo y el estado moderno que es lo último que nosotros revisamos y que tiene que ver con el fortalecimiento de los reinos y los gobiernos de los reyes que se dieron en Europa en el periodo que nosotros estamos estudiando a partir de eso yo les organizé acá un esquema conceptual donde aparecen algunos de los cambios que nosotros acabamos de mencionar la edad moderna nosotros dijimos que podía tener dos hechos que marcaban su inicio uno era la caída del imperio romano de oriente en el año 1453 esa parte que había sobrevivido del imperio romano cae en mano del imperio turco y ahí finalmente pasaríamos al inicio de la edad moderna o también podía ser con el descubrimiento de América que también eran otro hecho puntual que los historiadores lo situaban como inicio de este periodo cualquiera de estos dos hechos entonces nos sirven para fundamentar el inicio de la edad moderna yo les puse acá que hay un cambio de mentalidad y una forma de pensar principalmente en la edad moderna que lo distingue de otros periodos y acá aparecen algunos de los cambios como por ejemplo en el ámbito artístico-cultural ámbito político ámbito económico y ámbito religioso en el ámbito artístico-cultural nuevas corrientes artísticas y cánones ya de belleza los patrones que se ocupan en el arte y ahí aparece el renacimiento mencionado movimientos intelectuales como el humanismo el nuevo ideal del ser humano a partir de la individualidad y la idea de el hombre universal y por último la revolución científica que nos permitió el desarrollo de la ciencia moderna y el empirismo esos serían entonces los contenidos que nosotros abordamos en el ámbito artístico-cultural para el caso del ámbito político trabajamos en el fortalecimiento del gobierno de los reyes el desarrollo del estado moderno y la consolidación de reinos en el territorio europeo ya recuerden que dijimos que el monarca absoluto concentraba todo el poder y eso había valido que se hubiesen gestado un conjunto de ideas que ayudaran a legitimar su gobierno a partir de la teoría del derecho divino por ejemplo a partir también del poder que ellos concentraban y finalmente un poder que no podía ser cuestionado finalmente por la ciudadanía luego tenemos en el ámbito económico que sobresale la burguesía como sector que cada vez este sector que había nacido a finales de la edad media comienza a establecer alianzas con los reyes para poder cierto ir ganando terreno en materia política ya recuerden que ellos solamente tienen poder de tipo económico las nuevas rutas de exploración que van a aparecer también en la edad moderna y que van a ser la base del sistema capitalista y del sistema mercantilista también que aparece en este tiempo donde el hombre se encarga de acumular metales preciosos para para poder generar comercio a larga distancia y poder también sustentar los gastos fiscales que tenían ellos al interior de sus monarquías y por último tenemos en el ámbito religioso aspectos importantes como la reforma protestante el surgimiento de nuevas iglesias que van a ser finalmente una casi como una competencia para la iglesia católica y como la iglesia católica se va dividiendo a partir de estos procesos atendiendo a que la reforma protestante que es encabezada por Martín Lutero va a generar cambios internos al interior de la iglesia católica que se va a caracterizar por una contrarreforma que quiere decir todos los aspectos que Martín Lutero criticó en algún momento la iglesia los tuvo que reformar de manera interna para poder recuperar fieles y recuperar también su legitimidad ante el mundo ya todos estos aspectos que aparecen acá serían la base para la edad contemporánea la edad moderna termina con la revolución francesa que es una importante revolución de tipo política social entonces esta revolución es la base finalmente de muchos acontecimientos que van a ocurrir en la edad contemporánea finalmente esta revolución lo que busca es trascender también en la historia y va a significar una base importante para los modelos políticos que se van a dar en un futuro ya por lo tanto todo esto se entremezcla y da como resultado lo que va a suceder en el periodo posterior en base a eso entonces comentarles que todo lo que nosotros ya conocimos todos estos aspectos que yo les acabo de mencionar que nosotros estudiamos durante estos meses en este plan remoto nos sirven para entender entonces como el hombre comienza a tomarse digamos todos los espacios a ser más protagonista de todo lo que de todo lo que sucede y uno de los aspectos claves para entender la unidad número 2 que nos va a servir mucho para poder estudiarla es que el hombre se va a aventurar se va a aventurar y va a querer salir de sus fronteras va a querer buscar ciertos nuevos espacios nuevas formas de vida de cultura donde el poder cierto llegar y para eso va a empezar a realizar viajes de exploración y por eso que acá aparece la figura de Cristóbal Colón y también una imagen del mapa de América porque vamos a trabajar con el descubrimiento de América y todos finalmente los hechos que se desprenden a partir de este proceso de conquista donde obviamente hubo una suerte de beneficio para el hombre europeo en muchos sentidos pero también hay muchas atrocidades que se cometieron en nombre cierto del continente europeo principalmente por el genocidio que se produjo con las poblaciones indígenas acá en el continente ya en base a eso entonces a esta síntesis espero que les haya servido para poder un poco haber recordado y también sintetizado los contenidos que nosotros ya abordamos los dejo invitados para el próximo video clase y que estén muy bien conmigo conmigo conmigo